Hola 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 Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis estado? Espero que bien Bueno, hoy traigo un vídeo muy relajante ya que quiero que sea un vídeo bastante largo tengo tiempo para grabar así que he querido aprovechar y hacer un vídeo largo de todo de susurros de tapping de sonidos varios que vaya buscando visuals ya que más o menos yo creo que habrá un poco de todo así muy bien para dormir dormir voy a empezar con un poco de sonidos hand sounds sonidos de manos que la verdad no suelo hacerlos mucho en mi canal pero puesto que tenemos mucho tiempo vamos a probar que ya no 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 esto me recuerda cuando hago así a que a veces en tai chi de unos vídeos que suelo ver en youtube dicen que para calentar como primero antes de empezar hacen así para hacer curación y para como que al hacer así te preparas la mente como que se prepara y es que me recuerda mucho a justamente cuando alguien tiene pensado algo y hace como así un poco tipo como las moscas pero no sé me ha recordado al hacer esto y hoy solo tengo encendida la luz de arriba y un foco ahí abajo si veis un poquito azul por aquí es eso y bueno las oscitas de aquí porque hace sol entonces he dejado abierta la ventanita un poco y justo da super buena luz yo creo no me hace falta encender la lámpara que suelo tener ahí enfrente porque a veces cuando tengo como ese foco así de frente me cansa más grabar porque ya de postil tengo la pantalla de ordenador que es mucha luz más tener otra cosa enfrente entonces sí a veces es necesario porque es verdad que ayuda mucho a cuanto a iluminación pero ahora mismo me parece que la luz está bien así y no sería más más que un poquito cambio pero no demasiado no sé así me parece que está bien y espero que también vosotros y vosotras lo estéis viendo bien muy bien vamos a hacer ahora un poco con eco y llevo tiempo queriendo ir a comprar alguna brocha nueva pero es lo típico que dices bueno mañana voy y no vas o cuando ya dices vale si mañana voy de repente es domingo y está cerrada la tienda o lo que sea y eso pues me está pasando ya mucho y luego es que a veces quiero comprarlas por internet pero como que me gusta verlas para saber yo un poco si a veces cuando compro por internet pues eso lo que pides es lo que te llega entonces es me prefiero a veces mirar y ver si va a ser como un poco mala o bien que bueno esas cosas a veces incluso compran viéndolas y comprándolas en persona tampoco luego es 100% fiable pero bueno a veces es lo prefiero a veces otras no otras me da mucha pereza y si compro por internet o porque directamente no saco como ese tiempo de venga voy a hacer esto y voy a ir a esto y voy a ir a esto porque como me da más pereza que otra cosa lo acabo dejando, dejando, dejando pero bueno lo que puedo si que procuro ir y comprarlo por mi misma en persona no se vosotros o vosotras si compráis más por internet o más de ir a tienditas yo eso creo que hago las dos parecidas ni todo en internet ni todo en tienda la verdad no si eres si te ch a ch 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 Tegel, t�el, t�el, t�el Por cierto, tengo el ascenso roto, entonces es posible que se escuche de vez en cuando como sonidos de máquina o algún sonido que no puedo evitar porque está roto desde hace tanto tiempo que yo ya me he medio acostumbrado, pero entiendo que se escucha, entonces intentaré que no se escuche, pero no sé, igual sí, entonces os aviso que si estáis escuchando algo así es eso A mí me da cosa que algún día se quede en el ascensor parado alguien dentro pero yo es que no suelo usarlo porque está roto, se ha parado no sé cuántas veces ya en lo que va de año y no, no, prefiero subir por el escalero y así pues soy que es que yo no sé, pero claro entiendo que hay gente mayor también que o para comprar si vas cargado con bolsas pues necesitas el ascensor entonces no sé yo cuándo esto se arreglará o si, no sé, debe ser que es muy antiguo, no tengo ni idea o que está mal hecha simplemente, también puede ser o que está mal hecha y ¡Suscríbete! 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 Ahora un poquito sin eco, que el sonido de agua sin eco ya de por sí es bastante relajante. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.